Hola, bienvenido a nuestro canal de Luis y Yo en Portugal. Esta oportunidad los saludamos desde donde Luis? Desde Galicia, especialmente en Vigo, al norte de España. Aquí estamos entrando al mercado de Navidad aquí en Vigo. Queremos venir en estos días y bueno, nos encontramos con este sitio. Que a lo mejor en la noche se ve más bonito. Igual vamos a grabar en la noche. La casa de Santa. ¿Cómo se llama el mercado? Sí es. Es Cristo. Mira, la casa de Santa Claus. Santa Sao. Yovani está explorando. Gitana. Yo no sé, gitana. Yovani se metió en el papel. Es que mi sangre es española. Es que mi sangre es española. Y al final tenemos juego para niños. ¿Cómo se llama? Juego de mantera. ¿Cómo? Juego de atracción. Juego de atracción. Lo voy a montar en uno. Pero no es más grande, es más pequeño. Y yo no. Sin que tú se... Mira, Yaya está degustando su bocato de chorizo. ¿Te gusta? Está rico. Y cervecita. Aquí en el mercado. ¿Qué tiene? Está muy rico. Está caliente. Está rico el pancito. El chorizo. Y es hecho a la piedra. Qué bueno. Pruebalo tú. No solo comí yo, porque después va a salir solo yo. Está rico. Tiene un sabor. Incluso hecho así bien natural. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Lo recomiendo. ¿Qué precio tiene la bocata? Sale el bocata con las dos cervezas o un seguro. Un seguro con las dos cervezas. Y estamos tomando Gran Reserva 1906. Ella, la que sabe de cerveza. Para ver. Y este es el kiosquito donde nos comimos la bocata de chorizo a la piedra. Estaba muy rico. Ya se está llenando. Ya están las lucesitas encendidas. Tiene más ambiente navideño. Aquí. Y aquí tenemos muchos dulces típicos gallegos. Conseguimos la olea. Voy a probar ese, pero ya es el presupuesto. A ver, no es cosa barata. Más barata tienen las pastas, que son estas a 6. No, a 6. Que también son muy ricas. Y la galleta, muy rica. Está muy rica. Y ahí va a Lee a comprar las hamburguesitas. Vamos a ver qué tal. Les mostramos ahora. ¿Y ahora? A comer. ¿Para no se come? No. Lo deberán hacer, no sé. De carne. Vamos a comer. Bueno, y ya nos comimos las hamburguesas. Estaban ricas. Y teníamos mucha hambre. Y lo hizo una amistad. Una rusa. Marruecos. Rusa marroquí. Y mauritana. Cuidado, ahí está la hermana. Ya ahora sí nos vamos despediendo de Vigo. Todavía queda mucha gente. Y bueno, con esto nos despedimos de Vigo y de este mercado navideño. En inglés. Ahora sí nos vamos, comimos. Sí. Pasamos un día increíble. Yo nunca había estado en un sitio así. Como en ferias, así, ¿no? ¿Y tú? En Alemania. Ah, ok. En Alemania, ya. Chao. Este, el día fue muy rico y lo mejor es el idioma. Nos pudimos comunicar sin ningún problema. Solo que la vuelta. Ya le doy la vuelta. Es el vuelto. En gallego, hostia, que estamos aprendiendo. Vamos aprendiendo todo. Hasta la próxima. Chao, cuídense. Chao. 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 Chao.